Hey chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video, estamos en un nuevo reto y este reto es bastante complicado porque tenemos que tratar de conseguir la mejor espada de todo Skywars, ¿vale? Y os explicaré cómo conseguiremos esa espada. Es muy complicado, primero necesitamos coger el kit del yunke, como veis tenemos un yunke y con este yunke obviamente podremos juntarnos diferentes tipos de objetos, ¿vale chicos? Entonces necesitamos conseguir dos espadas y niveles, ¿vale? Niveles tengo más o menos, necesitamos conseguir dos espadas de las más chetadas del juego, que son las de afilado 2, ¿vale? Esto es complicado, ¿vale? Esto no vamos a conseguirlo en el minuto 1, mira por ejemplo, ese es una muy buena opción, por favor, no le mates, ¿vale? Es team, son team, mira detrás, mira detrás, no le mates, no le mates, uff, vale, 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 necesitamos chicos conseguir dos espadas de las chetadas, una vez tengamos dos espadas de las chetadas, que de hecho este tío por ejemplo me van a ir muy bien, aunque son un team, ¿vale? No puedo tirarles, así que no sé cómo voy a hacerlo, pero, uff, es que no sé cómo hacerlo tío, de verdad, no, pelea, 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 Es que no sé cómo hacerlo para que no les tire, ¿sabes? Voy a decir una cosa, que vengan, que vengan, que vengan, vale, meto una manzana y pilo contra ellos, chicos, tengo que matarles, ¿eh? O sea, de verdad, no van a venir, fijaros que voy a jugar muy poco a poco porque quiero un seguido de esto sin tirarles, por ejemplo, así que, screen, please, vale, vale, sí, 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 ¡eh! Screen, una vez screen y luego te mato, aquí, aquí, abajo, 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 ven, que no es trampa, no es ninguna trampa, venga, eh, screen, 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 venga, es realmente, o sea, ¿realmente quieres una screen o vas a matarme? Pregunto, pregunto, así en plan a lo loco, ven aquí, que ya te he visto con las intenciones, ¿eh? Que ya te he visto con las intenciones y duan bien, que ni siquiera soy un youtuber inglés y me pide una screen, ¿vale? Venga, chicos, tenemos la primera kill y tenemos ya esto, la espada que necesitamos de afilados, ¿vale? Lo que necesitamos sería otra más y ya podríamos conseguirlo, why I wanna screen, porque no te creo, porque la gente es muy troll, hay muchos hackers y muchos trolls y creo que querías romperme el suelo o algo que ya te he visto con el pico, así que, chicos, vale, protección 1 y nifu 1, vale, de hecho voy a llamármela a esta, por si acaso, nos da para hacernos otro peto, vale, chicos, necesitamos otra espada de estas, ¿vale? Y preguntaréis, ¿cómo voy a conseguirla? Vale, la necesitamos, y eso es difícil porque se tienen que dar un par de circunstancias, tenemos que dar la casualidad de que encontremos con un tío que esté dentro de la isla, ¿vale? Para no tirarle, porque obviamente, pues, uno de los dos va a tirar al otro, con espada, ¿vale? Tiene que tener la espada esta, una vez consigamos eso, podríamos juntarnos a la espada y hacernos el afilado 3 más poderoso de Skyward, o sea, es que cuando la veáis, chicos, o sea, yo no, uh, shit, me he equivocado, cuando la veáis, chicos, yo no sé si vais a flipar o tal, pero es que es que vais a ver cómo brilla esa espada, es preciosa, es, es, tú por favor, deja de fallar, por favor, A ver, repito, te he matado porque, porque te he visto con las intenciones, aparte que erais un team en solo, ¿vale? Y eso, pues, obviamente, no sé, es tú una espada ¿Era una espada? Te lo juro que he pasado y he creído haber una espada, te lo juro, ¿eh? Vale, vamos a ir a por los que quedan, chicos, a ver, este de aquí, Martín, Martín, ven conmigo, ven, ven, ven aquí Quiero que tenga la espada buena, por favor, ten la espada buena, amigo mío ¿Son team? ¿Vale? ¡Eh! ¡Ese la tiene! ¡Ese la tiene! ¿Qué viene? ¡No, no! ¡No le mates! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! Vale, vamos, entra, 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 sí, señor, no viene, ¿a dónde se va? ¿What the fuck qué hace? ¿Pero dónde vas? Ven aquí, ven aquí Ven aquí, hombre No te caigas Es que no quiero tirarle ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, chicos, atentos, ¿eh? Porque esto va a ser épico Junque, Junque ¡Oh! Necesitamos cinco Vale, 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 ok ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, tío! ¡No! ¡What the fuck! Bueno, chicos, esta es la buena Ya estoy harto, ya estoy harto, vamos a ver Recordamos los pasos Kit del Junque, ¿ok? El kit del Junque es necesario y oficialmente necesario ¿Vale? Porque si no, obviamente, no podemos juntarnos Las dos espadas Vale, luego necesitamos tener suerte Y pillar algo de niveles Vale, vale, chicos, de momento, bien La armadura no es que tengamos muy buena Y eso nos va a costar más ¿Vale? Y el tío al lado se acaba de caer solo O sea, me encanta, tío, cuando la gente se cae sola Ok, vale, José José, por favor, dime por tu mamá Que tienes una espada De afilados Por favor, porque, a ver Te veo sin armadura y sin nada Y digo, tío, pues tendrás espada de afilados Te habrás cogido el kit de la espada, ¿no? A ver Madre mía No sé si tienes espada Pero tenías un montón de cosas, José Así que, bueno Su sacrificio no ha sido en vano Ahí está Pillamos esto y esto Al menos tenemos cosas que equiparnos ¿Sí? O sea, sí, no está mal No está mal Niveles también ¡Oh! Oye, pues no tomamos nada mal Vale Vale, suficientes niveles para conseguir la espada Ahora nos quedaría Por último Esto lo voy a dejar ahí Vale Por último, chicos Nos quedaría conseguir Pues, las espadas De hecho, tengo Tengo que conseguir dos, tío Uff Va a ser complicado, va a ser complicado Vamos a movernos, chicos Quedamos doce Creo que la partida Si nos la damos con calma Y con paciencia Eh, lo conseguiremos Sin ningún problema Lo tengo clarísimo Vale, ese tío tiene espada Ese tío la tiene Confirmamos Ven aquí Dame, dame No, no te caigas No te caigas Tira, tira pa' atrás Le he tirado huevos Tira pa' atrás Ahí Venga Corre Corre A, ahí A descansar un rato Vale Hacemos el puente Y vamos a por él A por todas No te caigas de la isla, eh No te caigas de la isla Vamos Apunta bien Oh, se la dio Oh, lo siento No puedo parar No puedo parar Porque es que necesito Necesito, o sea Hacer este reto ya, tío Llevo grabándolo Como una hora Vale Vamos a cruzar No Uff ¿Habéis visto eso, chicos? Vale Eh, gracias Porque he vuelto pa' atrás Y gracias a ello Tengo una pichera Ahí está Perfecto Vamos muy bien, eh Solo necesitaremos encontrar Una espada más Y ya estaría No me Hagáis la sucia Ahora que estoy haciendo puente, eh Ahí está Sara Por tu tatis Dime que tienes Una espada de esas Ahí va Ven aquí ¿La tienes? ¡Se cae sola! ¡Aaah! Vale, quedamos seis Este tío de aquí ¿La tienes? Me sé a mi la espada ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Aaah! Vale 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 Estás diciendo Este tío está loco Porque ahorita ¿Lo sabéis, chicos? La Nintendo es que llevo con esto Vale Por favor No te caigas Pero O sea Ven Yo te hago un puente ¿Sabes? Si tengo que hacerte un puente Eh, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Qué eres si da? Bueno, vale Me tiro Ahí está Me tiro, eh Vale Se viene ¡Se viene! ¡Vamos! No te caigas No te caigas Ahí está ¡Vamos! Ok Pillamos la espada ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Affilo! ¡What! ¡What! ¡No! ¡Vamos! ¡What! Vale Ahí está Ahí está ¡Affilo, otros! ¡La mejor espada De todo! Skywars Sin... Pero, por favor, ches Obviamente Así que, chicos Por fin Hemos conseguido Lo que quería conseguir Ahora vamos a volver Hacia atrás Y vamos a acabar Con los enemigos Que quedan Madreña, chicos De verdad Esto ha sido Difícil No lo siguiente Vale A ver Ven aquí Mira como reventamos Con esta espada Mira como reventa Mira, mira Es que ahora mismo Tiene que haya un par de hits Mira ¡Pah! ¿What? ¡Pah! ¡Ja! Ok Y solo quedarían Dos enemigos Uno que está ahí Y otro que no sé dónde está Pero voy a seguir Mi instinto Y obviamente Voy a seguir Los caminos Viendo hacia el tío Al que estoy viendo En este momento Y en este caso Es este señor de aquí Madreña, chicos Lo que ha costado De verdad conseguir Esta espada De afilado Tres Ha sido una locura De partidas, tío Y de intentos Vamos Una locura A ver Vamos a pillar Por aquí Rompemos Vamos a ver cómo va esto El tío está ahí El tío está ahí Confirmamos Bajamos Ahí está Un buen water drop Y en esta isla está, ¿no? ¿Dónde estás? ¿What? Ha desaparecido De mi vista Voy a subir por aquí No voy a ser estúpido Ahí está Ahí estás, amigo del metal Tiene otra espada De las buenas Si tienes dos espadas De las buenas ¿Me puedo hacer un afilado? ¿Cuatro? No, no creo, eh Sería ya una locura eso O sea ¿What? Bueno, es que claro Para eso necesitas Cuatro espadas de esas ¿Vale? ¿Se ha tirado? Ok No está mal No está mal No está mal Ahí está Vamos ¡Combo! ¡No! Vale No te caigas No te caigas por tu madre Tampoco te quemes Tampoco te quemes, eh ¡No! Vale Ya sé que nada Ya sé que nada, chicos Último contrincante El enemigo Se llama Pluis Venga, Pluis No me toques las narices Y pelea como un hombre A ver Me voy a poner el arco también Por si ¡Oh, shit! No tendrá retroceso ese arco, amigo ¿Cómo puede tener retroceso ese arco, tío? Que estamos en solo Bueno, a lo mejor Ha sido por el efecto De las habilidades Vale, cruzamos Ahí está Y ¡Pelea final! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Gii! ¡Gii! Hemos conseguido la espada afilado 3 De momento la mejor espada que consigo en Skywars Al menos hasta A mi partida, ¿sabes? Hasta la fecha A ver si algún día, chicos Nos jugamos Y conseguimos afilado 4 O sea Sería una maldita de locura, chicos Si queréis que lo intente Llegar a 5.000 likes en este vídeo Y muchas gracias por verlo, de verdad Os quiero un montón Nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Ah! IMPORTANTE